Hola a todos en este vídeo de formación general que imparte la biblioteca de la Universidad de Alcalá para los alumnos de nuevo ingreso vamos a ver cómo acceder a la web de la biblioteca los servicios y recursos que ofrece cómo buscar información en la misma y cómo obtener las referencias o citas de la información que vayamos a utilizar en un trabajo académico para evitar el plagio para acceder a la web de la biblioteca desde la web de la universidad bajaremos hasta el apartado destacados y pincharemos en el botón biblioteca también podemos acceder desde el perfil de estudiantes en ese caso encontraremos el enlace al cry biblioteca bajo el apartado servicios y actividades otra forma sería introduciendo directamente la dirección de la biblioteca en el navegador biblioteca.uah.es una vez que estamos en la web de la biblioteca vemos en la parte superior una serie de menús desplegables que contienen información detallada sobre la biblioteca sus sedes y horarios de apertura los servicios que ofrece préstamo salas de trabajo equipos y reprografía etcétera las condiciones concretas de cada uno de estos servicios así como de los horarios de apertura de cada sede están detallados en estos enlaces por lo que es importante que accedáis y comprobéis regularmente si ha habido algún cambio en los mismos el siguiente menú detalla los recursos que ofrece la biblioteca siendo los más utilizados por los alumnos de grado el buscador con el que podréis buscar en la mayoría de fondos de la biblioteca y gestionar vuestros préstamos renovaciones y reservas un enlace de búsqueda específica para libros electrónicos otro para revistas científicas online y un apartado donde se agrupan todos los recursos electrónicos por orden alfabético y por materia en el siguiente menú de aprendizaje y docencia tenéis un enlace para buscar las bibliografías recomendadas de cada asignatura en este menú también nos serán muy útiles el apartado sobre cómo citar en un trabajo académico y el de plagio por último en el menú de ayuda hay un apartado de preguntas frecuentes que os recomendamos visitar una guía detallada de la herramienta buscador un enlace al blog sin dudas un apartado de autoformación vídeo tutoriales y los contactos vía correo electrónico y teléfono de los bibliotecarios bajo estos menús encontramos el cajetín de búsqueda básica de la herramienta buscador que recupera resultados tanto de la colección impresa como de gran parte de los recursos electrónicos de la universidad un poco más abajo encontramos una serie de botones y enlaces rápidos donde se destacan las informaciones y servicios más utilizados en el apartado de noticias encontraréis informaciones de actualidad relacionadas con la biblioteca a continuación aparece un enlace al canal de youtube con vídeo tutoriales de ayuda y el formulario del blog sin dudas donde podéis preguntar cualquier duda o problema que tengáis con los servicios del que ofrece la biblioteca por último se muestra la localización de cada sede de la biblioteca agrupadas por campus y que todos vosotros podéis utilizar independientemente del grado y facultad en que estéis matriculados vamos a ver ahora qué necesitamos para poder usar los servicios y recursos de la biblioteca si queremos acceder desde un dispositivo electrónico necesitaremos conocer nuestra cuenta institucional personal y conectarnos a la red de la universidad para conocer nuestra cuenta personal hay que ir a la web de la universidad apartado accesos cuentas de usuario esta cuenta sirve para conectarnos a la red de la universidad acceder a los ordenadores y portátiles de biblioteca y de las aulas de informática e identificarnos en buscador para poder ver información detallada de un título nuestros préstamos realizar reservas e incluso renovaciones una vez conocemos nuestra cuenta personal debemos conectarnos a la red de la universidad esto nos permitirá poder acceder a los recursos que dispone la biblioteca suscritos en formato electrónico libros diccionarios enciclopedias electrónicos artículos y revistas online etcétera podemos conectarnos a esta red de distintas maneras dependiendo de dónde nos encontremos físicamente y con qué dispositivo nos estemos conectando si nos conectamos con un ordenador o portátil de la aula de informática o de la biblioteca no tendremos más que iniciar sesión con la cuenta personal institucional puesto que estos ordenadores ya están conectados a la red pero si nos encontramos en cualquiera de los edificios de la universidad con un dispositivo personal se puede acceder configurando el acceso wifi para lo que tenéis toda la información también en la web de la universidad apartado accesos cuentas de usuario a la hora de configurar el acceso wifi necesitaremos otra vez nuestra cuenta personal institucional por último si nos encontramos fuera de la universidad tendremos que usar el servicio a la red fuera del campus o vpn para su instalación os recomendamos que visitéis la ayuda disponible en la web de la biblioteca apartado recursos electrónicos fuera de la universidad de alcalá aquí encontraréis instrucciones y video tutoriales de ayuda para instalar este software cliente una vez instalado será necesario de nuevo ingresar nuestra cuenta personal institucional para que nos detecte como usuarios de la universidad además si queremos acceder a los servicios presenciales de la biblioteca se necesita la tarjeta universitaria inteligente o tui esa tarjeta la necesitaremos para acceder a las bibliotecas en periodos extraordinarios como una ampliación de horarios en exámenes o el horario nocturno del CRAI también deberemos mostrarla para utilizar el servicio de préstamo en los mostradores de biblioteca también para solicitar materiales que no estén en libre acceso o recoger una reserva de una sala de trabajo por ejemplo tenéis toda la información sobre la TUI en la web de la universidad en el apartado accesos cuentas de usuario ahora que ya sabemos cómo acceder a los servicios y recursos de la biblioteca vamos a ver cómo usar la herramienta buscador para lo que empezaremos por buscar un libro concreto en este ejemplo buscaremos un libro cuyo título es memorias perdidas Grecia y el mundo oriental del autor Francisco Javier Gómez Espelosín desde la página web de la biblioteca en el cajetín de búsqueda sencilla de buscador escribiremos memorias perdidas y pulsaremos el icono lupa en este caso obtenemos directamente varios resultados adecuados pero si el título del libro que estábamos buscando fuera muy general por ejemplo bioquímica o si el apellido del autor fuera muy común recuperaremos más eficazmente el libro desde la opción de búsqueda avanzada esto lo podemos hacer directamente pulsando en búsqueda avanzada en esta página de resultados o desde la página web de la biblioteca pinchando en el icono de rueda la búsqueda avanzada nos permite por ejemplo buscar directamente por materia o título y especificar además otros campos en este caso usaremos el campo autor podemos además especificar que estamos buscando un libro a la derecha en el menú desplegable seleccionaremos la opción libros por defecto la herramienta recuperará resultados tanto de la colección impresa como de la colección electrónica en el listado de resultados volvemos a encontrar varios registros que coinciden con nuestra búsqueda entre los datos que observamos vemos el tipo de material en este caso un libro el título de la obra su autor y la fecha de edición justo debajo tenemos el tipo de material en este caso este enlace texto completo disponible en verde indica que estamos ante un libro electrónico si pinchamos en él accedemos directamente a su contenido si volvemos a los resultados de la búsqueda y nos fijamos en la segunda referencia encontrada vemos que en este caso es un libro físico para ver los datos completos del libro nos identificaremos como miembros de la universidad con nuestra cuenta personal institucional una vez identificados vemos que sólo hay una copia disponible y que está en préstamo por lo que si estamos interesados en coger este libro en préstamo tendremos que solicitar una reserva pinchando aquí en reservar y rellenando el desplegable que aparece en este caso vemos que somos los primeros en la cola de reservas si queremos ver más información sobre nuestra cuenta de biblioteca pulsaremos sobre nuestro nombre de usuario arriba a la derecha apareciendo un desplegable con varias opciones pinchando en mi cuenta aparece en vista general un resumen de nuestra actividad los préstamos que tenemos y su fecha de devolución nuestras reservas sanciones mensajes etc. para ver más detalle de cualquiera de estas opciones pincharemos en la pestaña apropiada vamos a acceder por ejemplo a la pestaña préstamos donde vemos que tenemos un ejemplar que caduca próximamente y que podemos renovar una vez visto cómo encontrar un título concreto vamos a ver cómo localizar las obras que recomiendan los profesores de cada asignatura es decir la bibliografía recomendada para este caso supongamos que queremos buscar la bibliografía básica de la asignatura de primer grado de administración y dirección de empresas matemáticas empresariales 1 lo primero que podemos hacer es ir a la web de la universidad y buscar los estudios de administración y dirección de empresas que se encuentran bajo la área de ciencias sociales y jurídicas desde el apartado planificación de la enseñanza podremos acceder al desglose de asignaturas de este grado donde vemos que la asignatura matemáticas empresariales 1 tiene el código 340001 también desde aquí podemos acceder a la guía docente al programa de la asignatura al final de la guía docente aparece la bibliografía recomendada para no tener que buscar libro a libro en la biblioteca recordad que en la web de la biblioteca hay un enlace específico en el apartado aprendizaje y docencia si pulsamos en dicho enlace podemos introducir directamente el nombre de la asignatura el grado el grado e incluso si queremos ser todavía más exactos el código de la asignatura que en este caso si recordáis en la lista de resultados vemos una única referencia donde pone múltiples versiones pinchando en este enlace vemos el detalle de las versiones así vemos que la primera versión del libro es la segunda edición disponible en formato papel en varias de las sedes de la biblioteca la segunda opción es acceder también a la segunda edición como recurso electrónico por último también tenemos disponible la primera edición del texto en formato papel en varias sedes de la biblioteca si queremos acceder al texto como recurso electrónico podemos pinchar directamente en este enlace o más recomendable en el título del libro así podemos ver que este texto en concreto lo tenemos disponible en dos plataformas distintas de libros electrónicos cada plataforma tiene su propio sistema de visualización y distintas funcionalidades respecto a la descarga o no del libro a la impresión de páginas del mismo a la posibilidad de realizar anotaciones subrayados etcétera en este caso vamos a acceder desde la plataforma de ingebook recordad que debéis estar conectados a la red de la universidad pinchando en leer libro accedemos al libro volviendo a la lista de resultados si lo que queremos en este caso es llevarnos en préstamo una copia en papel de la segunda edición por ejemplo pinchamos también en el título vemos así que esta segunda edición la tenemos disponible en dos localizaciones el edificio multidepartamental y el CRAI si pinchamos en el edificio multidepartamental vemos que tienen dos ejemplares disponibles para préstamo pero que ambos están prestados solo quedando el libro de consulta en sala por tanto para pedirlo en préstamo tendremos que solicitarlo al CRAI que tiene bastantes ejemplares para préstamo dicha solicitud de préstamo ha de tener reflejado el título de la obra la asignatura es decir el código que representa donde se ubica ese ejemplar en las estanterías de la biblioteca y la biblioteca donde queréis recogerlo también es recomendable incluir el ISBN otra forma de buscar la bibliografía de una asignatura es directamente desde el propio buscador en este enlace o buscando por asignatura por grado dándole a buscar y filtrando por cualquiera de las opciones que encontramos en este menú de la derecha en este caso vamos a filtrar por grado ya que hemos especificado la del nombre de la asignatura aplicando los filtros obtenemos el mismo resultado encontraréis más información sobre cómo buscar bibliografías por asignatura en la guía del buscador que encontráis en el menú de ayuda de la página web de la biblioteca y también podéis ver el vídeo tutorial buscador bibliografía por asignaturas por último vamos a ver cómo buscar información para hacer un trabajo académico por ejemplo vamos a suponer que tenemos que hacer un trabajo sobre el tema el ciclo celular para ello accederemos a la herramienta buscador desde la web de la biblioteca introduciremos en el cajetín de búsqueda los términos ciclo celular aparece una lista de 7.299 resultados ordenados por relevancia también podemos ordenarlos por fecha autor o título vamos a ver cómo filtrar estos resultados para buscar manuales generales del tema para ello vamos a elegir como tipo de recurso libro también podríamos refinar más incluso por materia vamos a buscar también que sean por ejemplo con una fecha de publicación desde el año 2000 hasta la actualidad y que estén en español y aplicamos los filtros obteniendo ahora sólo 118 resultados si quisiéramos también ahora buscar artículos científicos por ejemplo los publicados desde el año 2010 desde esta propia página de resultados podemos borrar los filtros podemos borrar los filtros seleccionar artículos artículos científicos y en fecha tenemos que seleccionar desde el año 2010 aplicamos los filtros y obtenemos bastantes artículos como podéis ver si queremos acceder al texto completo de algún artículo pulsaremos en texto completo disponible y de nuevo siempre que estemos conectados a la red de la universidad accederemos al artículo volviendo al buscador en la lista de resultados vemos a la derecha de cada referencia una serie de iconos que nos van a resultar muy útiles a la hora de realizar un trabajo académico ya que como sabéis todos los trabajos académicos universitarios deben contar siempre con las citas y bibliografías que muestren de dónde se ha obtenido la información que se expone en el mismo si no se estaría incurriendo en plagio para ayudar en esta tarea tenemos varias opciones por ejemplo el icono comillas permite copiar la cita directamente en el portapapeles el siguiente icono permite enviarlo por correo electrónico mientras que el icono de chincheta permite guardar la referencia en una lista en el apartado de favoritos si accedemos aquí a nuestros favoritos vemos que en este caso se ha añadido nuestros registros guardados en este caso tenemos cuatro podemos agregarle etiquetas por ejemplo vamos a agregarle etiqueta ciclo celular y vemos que tengo dos registros sobre el ciclo celular y dos sobre derecho estos registros se pueden en los tres puntitos exportar las referencias a BIPTEX RIS o REFWORKS os recomendamos que uséis REFWORKS como gestor bibliográfico porque está disponible para todos los usuarios de la biblioteca de la universidad también se podría imprimir o enviar por correo electrónico esto mismo se puede hacer seleccionando por ejemplo todos los registros etiquetados con ciclo celular los podríamos enviar a imprimir directamente para obtener más información sobre REFWORKS en la web de la biblioteca de la universidad bajo el menú aprendizaje y docencia el apartado gestores bibliográficos y el apartado sobre REFWORKS en concreto para finalizar os recordamos que en la web de la biblioteca hay guías detalladas sobre los servicios recursos y herramientas que ofrece la biblioteca video tutoriales de ayuda y los datos para contactar con los bibliotecarios de la biblioteca y la staying de la biblioteca sin más y el otro seguro más de la biblioteca de la biblioteca en ese momento que están